¡Aplausos! ¿Quién es esa embajadora que vestida de ranchera Ha volado y ha volado cual paloma mensajera? ¿Quién es esa que vestida de nación el alma entera La que el pueblo tanto adora y en su corazón la lleva? Con la que ama y se enamora, con la que habla de sus penas Tan bonita, tan bonita, mexicana de adevera ¡Eh! Si lo digo yo, la canción ranchera, la canción tan nuestra y aquí nacido ¡Eh! Si lo digo yo, la canción ranchera, la canción tan nuestra y aquí nacido ¡Eh! Si lo digo yo, la canción ranchera, la canción tan nuestra y aquí nacido ¡Señor! Mi guitarra, mi guitarra, curiosa y cancionera Orgullosa se engalana y la ruya entre sus puerdas Y al sentirse como hermanas, como buenas compañeras Ahí se van de serenata a la luz de las estrellas ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? Y en mis campos ha dejado el cantar de sus cantares ¿Quién es esa que ha llegado a mis pueblos y ciudades? Y en sus notas ha pintado de mi tierra sus paisajes ¡Eh! Si lo digo yo, la canción ranchera, la canción tan nuestra y aquí nacido ¡Eh! Si lo digo yo, la canción ranchera, la canción tan bella como no hay dos Canción ranchera, canción ranchera ¡Eh! Si lo digo yo, la canción tan bella y aquí no hay dos ¿Quién es esa que ha llegado a mi casa? ¡Eh! Si lo digo yo, la canción tan bella como no hay dos ¡Ah! Si lo digo yo, la canción tan bella como no hay dos